¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, donde quiera que los sintonice, un placer estar con ustedes de regreso en otra edición de Lo Nuestro. Les cuento que aquí en la ciudad de Los Ángeles, por más de 19 años, un grupo de personas de buen corazón han realizado el Festival Navideño Calle 8. Participaron muchos artistas, entre ellos nuestro compañero El Cucuy de la Mañana estuvo ahí como padrino de este evento, quien encabezó el desfile y estuvimos también para traerle a usted las imágenes de cómo se lleva a cabo este evento en nuestra ciudad. Ahora estamos a nivel mundial en Radio Lo Nuestro. Ahí pueden bajar la aplicación de TuneIn, Cucuy.com y muchas aplicaciones. Estamos en la televisión también a nivel internacional. O sea que Diosito nos ha favorecido y nos ha bendecido porque Dios no se queda con el trabajo de nadie. Bueno, así es como está dando inicio este Festival Navideño de la Calle 8. Con mucha alegría de las familias que vienen a hacerse presentes para disfrutar juntos de un bonito desfile para toda la comunidad y por supuesto haciendo su aparición El Cucuy de la Mañana, un anfitrión de este evento navideño. Me ha nombrado el padrino de la 19ª edición del Festival de la Calle 8 para recaudar juguetes en una ciudad tan importante en el mundo como es la ciudad de Los Ángeles. Para los niños en la ciudad de Los Ángeles, el día de hoy hay muchos artistas, hay un escenario enorme y a mí me han hecho padrino de esto. O sea, te imaginas cómo me siento contentísimo. Es tan hermoso poder compartir con mi gente toda esta cosa bonita. Las preocupaciones, el desarrollo, eso es todo un trabajo en equipo. Pero gracias a Dios en la buena y en la mala estamos todos en equipo y llegamos a hacer también el desfile que acaba de terminar. Una cosa muy hermosa presentándole a nuestra comunidad. Que Dios los bendiga a tus amigos, los caracoles, felicidades, felicidades los nuestros, júramelo que no. En esta época navideña a todos les deseo felicidades, que la navidad les traiga dicha, que les traiga salud sobre todas las cosas. Juguetes a los niños y que el próximo año sea de ventura y de mucha prosperidad. Como siempre, felicidades. Felicidades, ah. No te quedes con el juguete, compártelo, recibe esa sonrisa y haz posible hacer feliz a un niño. Ese es el mensaje. Desde el centro de Los Ángeles, para lo nuestro, Patio Campos. ¡Adiós, Patio Campos! Vamos a unos breves consejos de nuestros anunciantes, pero usted siga en sintonía de lo nuestro, Televisión Centroamericana, desde Los Ángeles para el mundo entero. No le cambie, que ya regresamos con más de lo nuestro.